¿Cómo les va? Hola, hola, hola a todos. Hola, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buen miércoles, ¿cómo están todos? Bueno, un nuevo encuentro de MDZ Sociales. Ay, estoy acá con estos pelos que se me han parado acá, que no puedo creer. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andan todos? Bueno, yo acá ya en mi casa, pero listo para tener una charla con toda la onda aquí en MDZ Sociales. ¿Cómo están todos? Bueno, en realidad esta es la cuenta de MDZ Online, que de paso les aviso, MDZ Sociales tiene su Twitter. Síganos en Twitter, arroba MDZ Sociales. Estoy tratando de acomodarme el pelo. De hecho, les cuento, me he puesto esta boina porque tengo los pelos, hechos un desastre. Recién llego de MDZ Radio y ahora vamos a charlar un ratito con la Reina Nacional de la Vendimia, que ya la veo, que está ahí conectada. Hola Mayra, ahora te saludo. Bueno, saludo a toda la gente que se está enganchando. Buena onda, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos. Vamos a charlar un ratito con la Reina Nacional de la Vendimia, con Maura, le dije. Mayra Tous, que está por aquí. Y ya no más la voy a invitar. Estoy esperando que se unan todos los que están ahí escuchando. Hola, ¿cómo les va? A todos los que saludan. Soy Federico Croche, periodista de MDZ Online, de MDZ Radio. Ahora desde mi casa, acá, para charlar un ratito con Mayra Tous, la Reina Nacional de la Vendimia. Los saludo a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola, Vanina, una amiga mía. Vanina Verducci, te mando un beso. Bueno, Nancy, Ábrego, Emi, Bibiloni, Candela, Abril. Estamos saludando a un montón de oyentes. Laurita, Montenegro, oyentes y lectores de MDZ. Verónica, Eguada, un montón de gente buena onda que se está uniendo. Vamos a llamar a Mayra para empezar a charlar un ratito con ella. Esperen que tengo que escribir acá, porque lo tengo que aprender a hacer a esto. Estamos con Mayra Tous, Reina Nacional de la Vendimia 2020. Ahí tengo que fijar ese comentario y ahora voy a... No, ahí está. Ahí le mandé la invitación a Mayra, que debe estar recibiéndola. Espero que tengamos buena conectividad. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Bien. ¡Ey, hola! ¿Cómo andamos? Hola, Mayra. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Acá andamos. ¡Uy! Se me cayó el teléfono. ¿Vos todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Estás en Tupungato? En Tupungato, sí. Sí, con mi familia. ¿Estás aquí? Acá, acá. Bueno, nada, tenía muchas ganas de charlar un ratito. Nosotros estamos haciendo este vivo. Bueno, saludamos a toda la gente. Estamos con Mayra Tous, la Reina Nacional de la Vendimia de 2020. Sí, hay un montón de amigas tuyas que están saludando. Mayra, la reina del curso, te dicen acá. Bueno, un montón de gente se empieza a unir. Se corta un poquito, pero bueno, esperemos que se arregle. Bueno, que tenía muchas ganas de charlar con vos. Estamos haciendo un... charlando con gente en MDZ Sociales, porque ahora no tenemos eventos, no tenemos encuentros, no tenemos nada. Yo también tengo acá mi vinito, así que vamos a empezar con un brindis virtual con Mayra. ¿Qué vinito estás tomando, Fede? Malbec, Malbec. Estoy tomando un Malbec y es del Valle de Duco. Me parece... A ver, pará. Ay, ¿a dónde dejé la botella? Que no me quiero equivocar. Es un Malbec de Casa Petrini, de Tupungato. Es un lugar de... ¿Acá, Tupungato? Sí, de ahí de Tupungato. En honor a vos, un saludo a la gente de Casa Petrini, a Ariel, que es el enólogo que hace este vino. Sí, Ariel Angelini es amigo. Sí, amigo, amigo. Amigo, copado. Bueno, le mandamos un beso, estamos brindando con un vinito de él. Saludos a Ariel. Salute. Bueno, Mayra... Yo estoy tomando uno de Superuco, te lo muestro. Ajá, también. Ah, divino. Está buenísimo para que se metan a mi Instagram, porque en Superuco están subiendo un montón de infos sobre la bodega, y está bueno también para aprender, y además pueden hacer el encargue también por ahí por Instagram, así que está buena. Sí, bueno, hay un montón, claro, hay que decirle a la gente que todo el que tenga ganas de tomarse un vinito, que se ponga a investigar, porque hay un montón de bodegas que... Hay un montón, todo el mundo. Acá tengo otro, de Tupungato, Grito Saberado. Súper recomendable. Ese no lo he probado, ya lo voy a investigar. Bueno, Mayra, ¿cómo me ha tomado...? Sos la reina que le ha tocado el momento, te diría, casi más extraño de la historia, porque apenas, apenas, usted coronada... Sí. Ya te voy a mandar después al WhatsApp un sticker propio que dice La reina del COVID-19. Ay, sí, claro, pero es que prácticamente en la semana siguiente a tu coronación, bueno, se desató todo este lío, todo este desastre. Sí, sí, tal cual. De hecho, no se pudo hacer la bienvenida acá en Tupungato, que fue como lo más triste, porque uno espera llegar para encontrarse con la gente, pero bueno, son medidas que se tenían que tomar, y creo que gracias a eso la estamos llevando bastante bien. Bueno, contame un poco, te voy a preguntar lo que te pregunta siempre todo el mundo y le preguntamos a las reinas, pero justamente en este contexto de la modernidad y donde mucha gente empieza a decir que, bueno, que la vendimia ya está de modé, ¿qué es lo que te motivó a vos decir, no, la verdad que a mí me gusta la idea, me dan ganas de presentarme, etcétera, etcétera. A mí me costó tomar la decisión, no te lo voy a negar, y más que nada porque no he encontrado el verdadero sentido, porque uno hasta que no se mete, no sabe bien qué es lo que hace la reina, porque suele pasar el 7 de marzo en este caso, y que la gente ya, los medios dejen de visibilizar lo que hace la reina. En este caso, bueno, nos tocó esto, entonces yo estoy bastante activa todo el tiempo, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Este año quizás sirve para hacer un montón de cosas, y la verdad que yo consideraba que podía ser un buen momento también para explotar la labor de la embajadora turística y cultural de la provincia. Así que dije, ¿por qué no? Podemos ser un exo por ahí, podemos involucrarnos en muchos proyectos, así que la verdad que tomé la decisión, y fue acertada porque la pasé súper bien, aprendí un montón, y bueno, me tocó vivir en esta época de distanciamiento social, pero bueno, se descubren otras facetas y las cosas se pueden hacer de todas maneras, así que la verdad que estoy contenta de igual. Te tocó un grupo de chicas re lindo también, yo, la verdad que, bueno, ha habido años en donde ha habido por ahí más roces, o por ahí menos amistad, pero en este yo las veía todas bastante unidas, bastante divertidas, etcétera. Sí, tuvimos un grupo hermoso, de hecho, ahí hay varias de las chicas conectadas. Ah, le mandamos saludos. Sí, saludos, las quiero un montón. Soy muy agradecida con eso porque allí comenta Laura que anoche estuve hablando también en vivo en Día. Sí, un beso, un beso a Laura Portillo también que está ahí, saludos. Hola, Laura. Y le decía a Laura que yo iba con mucho miedo, ¿no? Porque vos te estás exponiendo a un mundo totalmente nuevo, tenés la sensibilidad como a flor de piel, te arriesgás de tu familia un montón de días, pero la verdad que tuve la suerte de encontrarme con un grupo hermoso de personas y se creó una amistad grandísima en una semana porque hasta el día de hoy no. Por ejemplo, ahí está Guadalta, que es la reina de Luján de Cuyo, hablamos todos los días, nos llamamos por teléfono, así que la verdad que estoy muy contenta con eso. Bueno, nada, te pregunto, quizás no sabes nada porque acaba de surgir esta noticia, pero te quería preguntar si está un poco revolucionado el Valle de Uco por estas dos personas que, bueno, que han testeado positivo. Si bien ninguna es de Tupungato, bueno, yo sé que en el Valle de Uco los tres departamentos están muy unidos. Sí, sí, sí. No, no, ninguno es de Tupungato, pero nosotros ya tuvimos un caso, hace un Tupungato, por suerte ya le dieron el alta a esta persona, y bueno, como vos decías, es muy reciente la información, pero ya se están llevando a cabo medidas, porque de hecho en Tunutani, en San Carlos, se prohibió lo de los paseos, que era muy reciente, y en Tupungato todavía están deliberando sobre qué van a hacer. Así que esto es muy reciente, pero sí, me enteré hace un rato, y bueno, pregunté al director de prensa de Tupungato cómo iban a proseguir en el departamento, y me dijo que lo estaban deliberando. Claro, sí, es todo muy reciente, están todos con reuniones, etcétera. Pero, ¿esta cuestión del coronavirus qué te produce? ¿Te produce, te da miedo, por ejemplo, o te produce, no sé, idiotez, embole, viste que esto de la cuarentena uno pasa por muchos estados, pasa por aburrimiento, por embole, por todo. Sí, experimenta todos los estados. Un día estoy súper bien, con todas las pilas, al otro día me la paso llorando, al otro día estoy enojada, pero en general me produce mucha tristeza. Por ejemplo, hoy salí a hacer las compras, hacía muchos días que no salía, y me produce mucha tristeza ver cómo estaba el pueblo, vernos a todos con barbijo, y sobre todo ver el parate que hay, ¿no? Si en Tupungato que es un pueblo, que es un lugar pequeño, está así, yo decía, ¿cómo estará el resto del mundo? Y esto que nos va a influir tanto, ¿no? A nosotros económicamente y demás. Así que la verdad es que me produce mucha tristeza, pero siempre trato de pensar en positivo, y además soy súper agradecida, porque en sí ya tengo un lugar donde estar, y hay mucha gente que la está pasando mal, así que no me voy a quejar por eso. Bueno, le mandamos un beso a Dalila Taján, la diseñadora que está también mirando. ¡Hola, Dalí! Y nos manda besos a los dos. ¡Hola, Dalila! Te quiero, Dalila, amiga mía, la quiero mucho. Bueno, y Mayra también, te manda besos ahí. Sí, me encantó. Nuestro vestido fue hermoso este año, así que ojalá tenga oportunidad de volver a usarlo. Sí, yo soy optimista. Yo creo que, viste que ya en Estados Unidos están diciendo que, bueno, que la vacuna ya la están probando, parece que ya la tienen. Yo creo que, bueno, para un mes o algo así, un mes y medio, dos meses, digo yo, no sé, ya vamos a estar todos vacunados. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá porque si no, esto... Y si bien no has tenido la posibilidad de disfrutar mucho en tu pungato, me imagino que el pueblo feliz, revolucionado, con tu reinado, con que saliste reina. Sí, la verdad que he recibido tanto amor que no me alcanzan las palabras para agradecerlo. Porque cada vez que, si voy al supermercado, todo el mundo, hasta con el barbijo, me salúan de lejos y me felicitan. La verdad que, no sé si vos estuviste esa noche en el Frank Romero de ahí, pero había tanta gente que tuvo un gato que yo no lo podía creer. Y realmente me demostraron mucho amor. Y, bueno, siempre les digo que esto fue para el pueblo, porque, bueno, ellos me lo pidieron. Así que, para mí es un orgullo. Y, bueno, y una virreina también del Valle de Uco. ¿Se conocían de antes? Sí, sí, ya nos conocíamos. Con Euge tenemos la misma edad. Nos fuimos de viaje realizados juntas. Así que sí, ya nos conocíamos. Y además en el Valle de Uco nos conocíamos todos. Nos encontramos en los boliches. Porque hay, no sé, dos boliches en todo el Valle de Uco. Claro. ¿Vos seguís viviendo en el Valle de Uco? O, bueno, por cuestiones de estudio, también vivías a veces acá en la ciudad. Claro, yo viví cuatro años en Mendoza. Hasta el año pasado estuve allá. Y me volví en el verano a Tu Fungato. Y, bueno, ya me inscribí para la Vendimia. Y me quedé acá. Y agarré la ventana acá. Pero sí, estuve cuatro años viviendo en la ciudad. Bueno, y somos futuros colegas. Porque ya estás, te queda nada para ser periodista y comunicadora social, en realidad. Sí, sí, sí. Justo me recibí periodista el año pasado. Y este lunes rendí una materia. Así que ahora me quedan tres. Así que estoy recontenta. Y aprovechando también la cuarentena en ese sentido. Ahora hay que armarte el sistema. Bueno, yo le cuento a la gente. Que yo le cuento todo. Porque la productora de mi programa de radio es amiga de Mayra. Es compañera de la Junta con Angie. La dulce Angie. Sí. Ahí está. Que también está. Es época de exámenes porque también está reestudiando. Bueno, y con Angie rendimos juntas el lunes también. Claro, claro. Bueno, te quería preguntar por tu carrera, por la comunicación social. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gustan los medios? ¿O te gusta la comunicación más institucional? ¿En empresas? Etcétera. Mirá, realmente me gusta mucho la comunicación institucional. Tuve la posibilidad de hacer las prácticas en una bodega. Acá en el Valle de Ujo. Acá en Tutungato, cerquita. Y me gustó mucho. Aprendí muchísimo. Y me parece súper interesante volcarse en el mundo institucional. Pero después están los medios. Que también hice prácticas en un medio en Mendoza. Y ahora tuve la posibilidad de conocerlos a todos. Y realmente también me gusta. Porque soy una persona que no siente vergüenza. Me gusta un montón hablar, opinar. Y vos verás que soy muy parlachina. Así que la verdad que me gustan un poco los dos. Pero sí te diría que me encantaría seguir por el lado de lo institucional. Ver si sale un posgrado y esas cosas. Porque me encanta. Sí, y has encontrado, te digo, en esto del aislamiento, un recurso buenísimo en las redes sociales. Porque sos súper activa en las redes. Sí, sí, sí. Sí, me encantan las redes sociales. Yo creo que son un arma de doble filo. Pero en la medida en que se sepan usar, están muy buenos. Vos lo viste que me pasó ahora con Twitter. Siempre he sido una tuitera incansable. Pero nunca había tenido tantos me gustes ni tantos seguidores. Y bueno, con esto del Mundial de Provincias se levantó. Y fue impresionante. Sí, tuviste como una escalada impresionante de seguidores que te llenaron la cuenta. Sí, tan cual, tan cual. Fue muy divertido. Bueno, ¿te pasó alguna vez este, por ahí, estigma? Esta estigmatización que se le hace a las chicas que quieren ser reina o que se presentan. Decirle, no, seguro que son tontas. O porque son lindas, son tontas. O no les interesa nada. O sea, a ver, ¿sufriste alguna vez un rótulo que te pusieran de esto? Porque, bueno, vos misma lo demostrás con tus opiniones, con todo, que, bueno, que nada que ver. Mirá, la verdad que yo sé que hay mucha gente que sigue pensando así hoy en día. Pero a mí me parece que, bueno, también está esta tendencia de los opinólogos que no están informados y realmente no saben cómo van las reinas. Yo creo que año tras año vamos cada vez más preparadas. Este año todas teníamos proyectos. Todas sabíamos de alguna cosa u otra sobre la cultura del vino. A mí me encanta. Tengo muchos amigos helólogos. Entonces yo creo que, en ese sentido, nos tenemos que informar antes de opinar. Pero sí, se sufre un montón eso. Bueno, sí, la gente en las redes sociales es muy cruel y por ahí, qué sé yo, por darte un ejemplo. Esto es una mentira. Las reinas de la vendimia son las que tienen que cosechar. Son las que, y vos decís, ¿cómo sabés que no hay ninguna que coseche? ¿O cómo sabés que no hay ninguna que trabaje de esto? Pero bueno, yo creo que se va cambiando año tras año y que también se está valorando esto de no a la cara bonita, sí a la preparación. Porque yo lo digo en todos los vivos que dice, rescato decir el término de que la belleza es subjetiva. O sea, no tenemos una definición de belleza, entonces está mal votar por eso. Y yo creo que año tras año eso va mejorando, pero nunca va a cambiar al 100. Bueno, vos sos profesora de danza también. Hoy es el día de la danza, así que saludamos a todos los amantes de la danza. Sí, ahí está mi profe. Ahí está mi profe, ¿cómo estás? Hola, Ana, feliz día. ¿Y qué tipo de danza está que hacer? Flamenco. Hace 18 años que bailo flamenco. Tengo un grupo hermoso, ahí hay compañeras conectadas. Está mi profe, que les mando un beso grande porque se extraña muchísimo en estos momentos. Estamos tratando de tener clases online, pero viste que no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Y se extrañan los escenarios. Y en cuanto al reinado, es decir, a las obligaciones que por ahí te da el gobierno o tu municipio. Bueno, hace poquito, todavía recién se cumple un mes de más o menos tu reinado, pero ¿se puede hacer algo a través de las redes sociales? ¿Vos has podido hacer algún tipo de actividad de promoción o de algo, aunque sea, a través virtualmente? Sí, mirá, todo el tiempo estamos teniendo reuniones por videollamada. He hablado mucho con la ministra de Turismo, porque bueno, existe la preocupación de que justamente el rubro turístico va a ser uno de los más afectados con todo esto que está pasando. Y la verdad que se pueden hacer cosas. No es lo mismo, pero se pueden hacer cosas. Así que tratamos de usar mucho las redes sociales. Gracias Dalila, qué hermosa que es. Tratamos de hacer videos todo el tiempo para enviar a ciertas entidades. Ahora va a salir dentro de poco una campaña para juntar abrigos. Seguimos con los proyectos sobre turismo, sobre cultura. También hoy me pidieron armar un video, un tipo de proyecto interactivo de música, porque bueno, a mí también me gusta mucho la música, para enviarlo a la Dirección General de Escuelas y que esto se difunda en todos los cursos de la provincia. Así que la verdad que estoy haciendo muchas cosas, estoy todo el tiempo conectada y la verdad que tengo muchas ganas de hacerlo. No te voy a negar que no me dolió que pasara esto y no poder hacer más. Pero bueno, desde mi casa trato de hacer lo que más puedo y de ayudar en donde me lo piden. Ahora, ¿te causa gracia que todavía por ahí la gente usa esas palabras como su majestad o soberana o no sé qué? Sí. ¿Te da risa? Me da mucha risa, mucha risa. De hecho, la semana pasada fue que vino el soberano a mi casa y le abrí la puerta y me dijo, ¡Hola, su majestad! Y dije yo, ¡qué vergüenza! Pero son cosas que pasan y que las hacen más en juego, creo yo. Claro. Sí, la costumbre por ahí. Bueno, y en cuanto a tus proyectos, porque eso fue una cosa que yo, bueno, yo vengo haciendo periodismo en Vendimia ya hace varios años y sí me sorprendió para bien, una muy buena idea, fue que este año era como un requisito que todas las candidatas tengan algún proyecto personal específico, digamos, que ya vengan con una idea como para empezar a laburar en algo de lo que a ellas les gusta o tengan ganas. Además del tuyo, ¿cuál recordás de alguna compañera tuya, de alguna de las chicas de las departamentales que te haya gustado, que te hayas dicho, ¡mirá qué buena idea que tiene esta colega, esta otra reina! Sí, yo un proyecto que recuerdo mucho y que, de hecho, ya había planificado visitar ese departamento y colaborar con ella en lo que necesitara, fue el proyecto de Lucía Pozobón, la reina de Maipú. Ella quería hacer que los merenderos tengan su propia huerta orgánica y educarlos en eso para que también sea más fácil que la gente acceda a alimentos y que los niños tengan una buena alimentación. Entonces ese proyecto me quedó como en la cabeza porque yo también ayudo a muchos merenderos acá en Tufungato, ahora en cuarentena estamos tratando de hacer lo que más podemos, por suerte la gente es súper solidaria en Tufungato, en Mendoza, la gente es muy solidaria. Y la verdad que me llamó mucho la atención ese proyecto y me parece muy buena idea porque es bastante simple y se educaría a la gente en todo lo que tiene que ver con los alimentos orgánicos y con la buena alimentación. Así que ese proyecto me parece que estaba genial. Ahí dice... Sí, dicen, te hablan de un merendero, madre de corazón, de Algarrobo Bajo. Bueno, sí, pasarte el mensaje. Sí, hay 180 niños. Mayra, ¿cómo es un día de Mayra en cuarentena? A ver, ¿qué haces en la cuarentena? ¿Qué haces en el día para pasar el rato y también para que los días sean diferentes? Me levanto, no me acuesto tarde, soy una persona que se acuesta súper temprano, antes de las doce ya estuve dormida. Me levanto tipo ocho y media y bueno, ayudo a mi mamá en todo lo que tiene que ver con la limpieza de la casa. Todos nos ayudamos porque obviamente somos una familia y hay que tratar de hacerlo entre todos. Y bueno, pues, esta semana estuve estudiando, si no, siempre hay algo para hacer, hay algo para ordenar. Los placares los hemos ordenado todos en este tiempo. Y después de comer, generalmente me veo algún capítulo de la serie y en la tarde estoy a full con la compu, me pongo con la tesis, me pongo con las materias y siempre hay algún que otro videíto, algún que otro vivo, alguna videollamada para reuniones. Así que, y bueno, también todo el tiempo tratando de organizar campañas que tienen que ver con, como te decía, con los merenderos o con el frío, que por suerte he recibido muchísima colaboración. Así que también estoy con eso. ¿Cuáles son las series o las películas que tiene Mayra Tau para recomendar? ¡Uh! Me encantan las series. Soy muy clasiquera igual. Soy fanática de Game of Thrones, muy fanática. También me gustan mucho Friends. Es una Friends, la veo, la he visto 20.000 veces, la veo en cualquier ratito, me da un capítulo. Y en este momento estoy viendo Ozark, que es una serie sobre lavado de dinero, que está buena, está buena, pero prefiero reírme por ahí con las series. Como Friends. Y Grey's Anatomy me encanta también. ¡Ay! Yo también veo Grey's Anatomy, no lo puedo creer. Hace como 10 años que estoy viendo Grey's Anatomy. Mi mamá está acá al lado y se ríe, porque mi mamá hace como 10 años que empezó a ver Grey's Anatomy. Pero si va por la temporada 16, lleva 15 años Grey's Anatomy. Bueno, yo voy por la temporada 16. Mi mamá está en la 11 y todos los días viene como loca hablando de algún médico. Terrible. ¿Vos la podés... Hola, Muri. Ahí está Muriel también. Mi co-equiper. Un beso, Muri. Bueno, algunos temas de actualidad para preguntarte que, bueno, de cosas que están pasando ahora. Sabemos que, además de la crisis que tiene que ver con el coronavirus, hay crisis económica. Es decir, esto va a pegar un coletazo para muchos oficios, sobre todo. La gente que tiene pequeños oficios como, no sé, se me ocurre los peluqueros, la depiladora, aquellas personas que tienen un microemprendimiento. Bueno, ¿cómo está la situación en tu departamento? La gente... Vos dijiste que, bueno, por suerte hay mucha solidaridad. Sí, así es. Y tratamos también todo el tiempo de fomentar que la gente colabore con esos pequeños emprendimientos. A mí realmente me da mucha tristeza lo que está pasando, porque justamente en Tupungato hay una dirección de turismo que está muy a full, trabajando con todas las pilas, y lo que se incentiva es a conocer el centro del departamento de Tupungato, porque nosotros el problema que tenemos es que los turistas pasan por las calles de atrás directo al Camino del Vino, que no es jamás, es un paraíso porque es hermoso y ahí están los mejores vinos. Pero lo que se trata de hacer es ayudar justamente a las pequeñas y medianas empresas que están en el centro del departamento, entonces se empezaron a plantear proyectos que tenían que ver con visitar al artesano, a quien siempre hizo cuchillos en el departamento de Tupungato, a quien hace jabones artesanales. Y la verdad que eran proyectos hermosos que estaban súper funcionando, los turistas estaban muy felices y los mismos tupungatinos, porque te digo que yo lo hice este año recién ese tour y me encantó y conocí cosas en el departamento y gente que no conocía, te recibían en su casa, en su mesa, te servían un café y te contaban su propio emprendimiento. Entonces la verdad que me pone muy triste que esto se haya dejado atrás, pero lo bueno es que ya están los proyectos, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer cuando esto se reactive va a ser enfocarnos y ponernos con todo en la promoción para que resurjan y para que se puedan seguir llevando adelante. Bueno, y otro de los temas de actualidad es, tiene que ver con esta prisión domiciliaria que le están dando algunos presos en todo el país, que ha habido mucho debate porque hay gente que dice, bueno, a ver, hay que sacarlos para que no estén tan hacinados en los penitenciarios, porque si se contagia uno, se contagian todos. Pero al mismo tiempo del otro lado dicen, bueno, pero hay asesinos, violadores, ¿cómo puede ser que los manden a su casa? No sé si tenés una opinión formal al respecto. Sí, a mí me parece que no podemos defender a gente que ha cometido un delito de bajo ninguna forma. En el caso de que, bueno, estamos ante una pandemia, poner todas las pilas en que se tengan los recaudos y en que ellos tengan formas básicas de higienizarse y de poder tener protección, porque obviamente son seres humanos, pero no podemos defender eso, no podemos defender eso y crear un miedo en la sociedad, y crear un miedo a la mamá de una chica que asesinaron. La verdad que me parece innecesario siquiera que esté plantada esta discusión, porque sé que no es solo en Argentina, es en varios países, y la verdad que es muy triste y debe ser muy difícil como familia de alguien que logró, quizás después de muchos años, porque sabemos que la justicia de nuestro país por ahí tarda mucho en actuar, meter a alguien en la cárcel y que lo saquen por supuesto contagio. O sea, no, en vez de eso, veamos de qué forma se pueden implementar medidas para que esos estén protegidos, pero en el lugar que les corresponde. Perfecto. Bueno, y el caso de violencia de género es un caso que, bueno, ya hace también años que está en el tapete, con todo el feminismo, etcétera, etcétera, ahora que esta nueva ola de la mujer que se visibiliza, y bueno, y se ha descubierto que durante las cuarentenas o el aislamiento social también han aumentado casos de violencia contra la mujer, porque muchas han tenido que quedar prácticamente encerradas con la persona que ejerce violencia sobre ellas. ¿Te ha pasado alguna vez, no te digo vivirlo vos, pero vivirlo, por supuesto que no te voy a pedir nombres, pero te ha pasado vivirlo de cerca con alguna conocida, alguna amiga, una situación de violencia? ¿Cómo actuaste o cómo actuarías si tenés un caso cercano? La verdad que es muy triste, es muy triste leer todos los días noticias de otro caso, otro caso, y caer en la realidad de que al estar justamente bajo estas medidas, ¿no?, del quedarte en tu casa, hay mujeres que realmente viven un infierno en su casa, y sí, viví un caso de cerca con una amiga, fue muy difícil para todo el grupo de amigas poder sacarla de ahí, pero por suerte ella lo superó, por suerte ella pudo salir, sufrió mucho psicológicamente y físicamente, entonces por ahí te choca más ver un caso de cerca, pero yo creo que igualmente nos afecta a todas ver sufrir a una mujer, o saber que hay una mujer que ha estado pidiendo ayuda, una mujer que ha estado, que ha hecho la denuncia, y que nunca recibió la ayuda correspondiente, y aparece al otro día, la verdad que es muy triste, y con esto quiero destacar que la Coremai, las reinas de mandato cumplido de Maipú, hizo una campaña para que, bueno, todas aquellas mujeres que se sientan en peligro, puedan acudir y llamar a la línea 144, esa es la línea para decir que estás en medio de un caso de violencia de género, pero si ya estás en un caso extremo, viviendo un infierno, tenés que llamar directamente al 911, así que la verdad que es muy importante visibilizarlo, yo trato de ponerlo en mis redes, y que también cada una de las personas trate de localizar al organismo que hay en sus departamentos, porque cada departamento suele tener un organismo específico, y así que la verdad que me produce mucha tristeza, que ha dado a tantas mujeres que la están pasando muy mal en esta época, en que tenemos que estar encerradas en nuestras casas. Bueno, le vamos a mandar un beso grande a, por lo menos las que yo he alcanzado a visualizar que están aquí conectadas, Lucía Pozobón, reina de Maipú, Guadalupe Altave, Guadalupe reina de Luján de Cuyo, bueno, les mandamos saludos, chicas, buena onda, que están ahí, acompañando a Mayra desde su casa, seguramente también, bueno, te sentís, viste que la gente te dice, ahora la gente, sentís que la gente valora más el tema de una reina representante que se exprese mejor, que sea más parlanchina, que, como ahora, que se anime a opinar temas de la actualidad, etcétera, o vos creés que a la gente le gusta la reina de antes, la tradicional, la que, a ver, solamente hablaba de temas de la fiesta de la vendimia y nada más. Bueno, antes de responderte, le mando un saludo a mis amigas de toda la vida, porque están acá, me están acompañando, son mis fans número uno, ellas están siempre atrás mío, así que, Marti, Cami, Anto, las quiero mucho a todas las que están ahí, Yuli, no me quiero olvidar de ninguna, porque me van a matar. Claro. Yo creo que la reina tiene que adaptarse a la sociedad a la que está representando, a mí me parece que esa figura de reina protocolar y que está sentadita toda derechita, ya no es la que va, de hecho, todos los años se planta esta discusión del reina sí, reina no, tengamos reina, pero que la reina sea partícipe, si a la reina la vota el pueblo, bueno, entonces que sea cercana al pueblo. Yo siempre me mostré como soy, soy sencilla, voy, actúo así, como primero se me viene a la cabeza, y por eso mismo creo que a la gente le gustó tanto mi interacción en las redes sociales, porque fui como soy siempre, ¿no? No pregunté, no consulté, es más, en un momento pensé, digo, no vaya a ser que me reten por haber puesto ese tuit de la reina del Fernet, cuando veo un mensaje a la ministra de Turismo, dije, no, ya está, no pasa nada, estamos salvados, así que démosle para adelante. Yo creo que la gente se siente más cercana, y yo creo que a la hora de elegir... Con la autenticidad, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que digo que la gente valora a la persona auténtica, a la persona que siente que del otro lado, bueno, muestra tal cual como es. Sí, tal cual, tal cual como vos decís. Yo le decía, en el vivo que estuve ayer, le decía, nunca, por lo menos de mi parte, nunca dejé de divertirme, nunca dejé de tomarme un vino en ningún evento, de hablar con el que tenía al lado, de cantar cuando me lo pedían, de bailar. Entonces yo creo que eso se toma más en cuenta, y la gente lo considera, y la gente le gusta. No es la reina que la reina se crea como que está acá, y vos estás acá. No, porque somos personas. Así que, en ese sentido, yo creo que eso es lo que busca la gente, y lo que a mí me ayudó a estar acá hoy. Mayra, ¿estás de novia? Sí, acá creo que está conectado, a ver, vamos a ver si está. ¿Conectado tu novia? Sí, no. Ah, y entonces, bueno, no voy a poder hacer la pregunta que tenía pensado. No, te iba a preguntar si, no sé, se te habían tirado, si tenías propuestas así, o lances por ahí de, no sé, de flacos que, quizás respetuosos, pero... Sí estoy, dice Diego, ese es mi hoyo. Ahí está, ahí está. No, mirá, la verdad, te voy a ser sincera, porque... ¿No has tenido ninguna experiencia fea, más allá de un lance, de algún tipo de amor? Nada, cero. ¿No has tenido ninguna experiencia fea de alguien que te haya dicho algo feo, o te haya sentido maltratada? No. No, no, la verdad que no. Es más, te digo, yo siento que respetan todavía más a la mujer y a la persona cuando estás en esta posición. O es como que sienten miedo, decir, no, no, por la duda no me meto, no escribo. Además, yo hace muchos años que estoy de novia, y eso lo saben todos, seguramente, si me meten en mis redes ya lo ven. Pero la verdad que no viví ni una situación fea, ni tampoco, de hecho lo hablé en una oportunidad con las chicas, con Guada, con Lucy, creo, no sé si le estoy escapando en esto. Y decíamos todos, no, la verdad que no, no nos ha pasado que nadie nos escriba, o que, re tranqui. Y el novio, a ver, que el novio que conteste, si no tiene miedo de que se la roben. Que conteste el novio ahí, que lo estamos leyendo. El novio se llama Diego, no voy a decir el apellido, le cuento a la gente, se llama Diego. Pero está ahí, dice que está agazapado, escuchando la charla. Diego, no tenés miedo, que venga un galán o algo así, y te quiera robar a Mayra. Se lo vamos a preguntar, a ver si se anima a contestar. Pero dice que sí, que Chapanay le pidió matrimonio. Sí, es cierto, Chapanay. Son bravos los de Chapanay City. Y yo acepté, les dije que nos íbamos a casar en la Chapa Fest 4. Dios mío. Y yo le dije, discúlpame, pero me pidieron matrimonio antes que vos, así que lo lamento. Claro, bueno, eso es cierto. Bueno, Mayra, en un ratito, viste que a la hora, si no terminamos, nos corta el vivo Instagram. Así que, las últimas preguntitas. Bueno, ¿cómo te ves de aquí en más? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Te ves ejerciendo tu profesión? ¿Te ves casada? ¿Te ves viviendo en tu pungato? ¿O quizás mudándote una situación ideal? Sí, me veo casada y con familia porque no solo es algo que sueño yo y me encantaría porque yo soy muy familiera y me gusta esa idea del proyecto para el futuro. Sino que sí, me gustaría pasar toda mi vida en tu pungato. Es un lugar que amo, es un lugar en el que me encantó crecer. Yo creo que es súper sano vivir en tu pungato. Y en cuanto a mi profesión, por eso mismo también, por vivir en tu pungato, creo que me tiraría más por lo institucional. Porque creo que ahora está como muy en auge y que hay muchas empresas, hay muchas bodegas que lo necesitarían. Y bueno, por otra parte, sí, llevo, tengo una relación larga y sí, obviamente, uno empieza a proyectar y a verse dentro de unos años. Y a mí me encantaría casarme y tener hijos, así que seguramente vamos a estar así dentro de unos añitos. Ahora, acá pregunta una oyente y una lectora de meseta que si tenés cirugías estéticas. ¡Ay, pero cómo! Pero si es joven, es una niña. No, no tengo, no tengo ninguna cirugía. Es bella, sí, natural. Ya quisiera, ya quisiera acá. ¿Te harías alguna vez alguna cirugía o no te pinta? No sé, no sé. Quizás en algún momento, no en la cara, porque realmente me parece que está bien así. Pero igualmente dicen que es muy doloroso, así que no, estoy contenta como estoy. Bueno, acá Diego dice, yo también puedo hacer galán. Bueno, obvio, Diego. Bueno, no sé si los reclamos después a quien corresponda. El Diego es una estrella de los vivos porque aparecen todos así como en el momento justo. Yo no sé si está mirando y de repente aparece y dice, acá estoy, no hablen de mí. Así que es muy divertido. Bueno, finalmente te pregunto cómo te ve, a ver, si te gustaría alguna vez o te has pensado alguna vez que podés hacer algo en la política. Es decir, de acá en adelante, te estoy hablando ya después del reinado, ya después de tu carrera. Si la actividad política pueda llegar alguna vez a tentarte. La verdad que muy simple, muy conciso, no, no me tentaría, no es algo, un mundo en el que me quiere involucrar, porque simplemente me gustaría experimentar en otros ámbitos, en otros rubros, y creo que la política puede llegar a ser muy acotada. Así que la verdad que no, no me veo, no me veo trabajando para ningún político, ni metida ahí, no. Bueno, Mayra, te saludo, hago otro brindis con vos, salud. Salud, Fede, qué placer. Gracias por invitarme, porque la verdad que para mí también, más allá de que la gente me vea y escuche, es una distracción hermosa, y está buenísimo siempre hablar y conocer a alguien. A vos ya te conocía, porque estuve en la radio, pero siempre es bueno tener una charla así, tomando un vino. Así que te agradezco, porque me sentí súper cómoda, y cuando quieras, acá estoy. Buenísimo, bueno, muchas gracias a vos, saludos ahí a tu familia, que te debe estar acompañando, a todos los que están viendo este vino, un brindis también por ustedes. Acá mi mamá te mando un saludo. Bueno, decirle que un beso a la fanática de Grey's Anatomy, que encontré otra, que suerte. Bueno, un beso grande a todos, gracias por quedarse viendo este vivo. Acá me dicen... Gracias a todas. Hay que saludarla porque se tiene que ir a dormir, dicen acá. Sí, sí, las quiero mucho a todas mis amigas, gracias por aguantarme siempre, por estar atrás mío, barra bravas, total. Las quiero mucho. Muchas gracias a todos, y gracias a todos los que se quedaron viendo. Este fue uno más de los vivos de MDZ, en este caso MDZ Sociales, con Mayra Tous, con la Reina de la Vendimia. Un beso Mayra, y saludos a todos. Muy buenas noches. Chao, Fede. Adiós. Adiós. Adiós.